Afuera está la vida Esperando a ser vivida ¿Qué esperas? Dile hola Ahí está siempre Coca-Cola Si quieres decir gracias Te quiero o perdón Dilo con Coca-Cola Si es de corazón Tómate la libertad de ser feliz Tómate una pausa para sentir Ponle sabor a tu vida Refrescate y sé feliz Afuera está la vida Sal y dile hola Ahí está siempre Coca-Cola Siempre, siempre Coca-Cola Siempre Coca-Cola